Pocas veces un premio Príncipe de Viana había despertado tanta expectación mediática, y no precisamente por el premiado. Siguiendo el evento había un centenar de periodistas y medios de comunicación de todo el Estado y del mundo. En el acto, como es habitual, han estado presentes las principales autoridades políticas navarras, Yolanda Barcina, consejeros, alcalde de Pamplona y muchos otros más. Pero quienes han rehusado a estar presentes han sido los representantes de EH Bildu. Han acudido con la intención de enviar un mensaje. Y en estos momentos, ante la abdicación del rey, entendemos que es el momento de que se dé una verdadera ruptura democrática y de que el Estado reconozca, más allá de la forma de gobierno, más allá también del debate entre monarquía y república, del reconocimiento, del derecho a decidir, de los pueblos y naciones del Estado español, incluido el de Euskal Herria. Izquierda, Esquerra y Bacharret tampoco han entrado en el templo. Han acudido para entregar una carta con una petición. En la que le pedimos su apoyo y su colaboración en la convocatoria inmediata de un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere monarquía y república. Y mientras tanto, el galardonado de hoy, Tarsicio de Azcona, vivía su protagonismo en una segunda fila, bajo la sombra del último discurso de Felipe como príncipe de Viana, cargo que el año que viene ostentará su hija Leonor.